Sí, 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 Montiel muy bien. Decisivo en la acción del gol. Estuvo maravilloso. O sea, que esto le jugó la pelota al arquero después de hacer el jueguito. Por eso, está mal, ¿eh? Porque es deliberado. Exacto. Está perfecto en el árbitro, por más que sea antipático. Sí, es antipático, pero es reglamento al fin y al cabo. Quiso sortear eso Montiel. Insinuando que en esta jugada previa, dándosela con la cabeza al arquero, el arquero la va a tomar con la mano. Bueno, como la Ancelota no la tomó, lo que el árbitro le juzga a Montiel es intentar burlar el reglamento. Ahora, hay una cuestión que tenemos que discutir. La Ancelota no la toma con la mano. Ahí está el tema. Entonces, está mal sonado el tiro libre. Está siendo cierto, Damián. Uno decía, se pena si la toma con la mano. Al no tocarla con la mano, queda sin efecto.